El IBEX 35 sube a media sesión un 1% con el impulso de los bancos, en una dinámica generalizada en el viejo continente, con alzas de entre el 2 y el 3% en el sector, después de que una revista alemana haya publicado que Deutsche Bank se plantea un intento de fusión con Commerzbank, lo que uniría a los dos principales bancos de Alemania, que son, además, los dos que más suben en el Dutch. El propio consejero delegado de Deutsche Bank ha negado esta posibilidad, aunque aún así, el rumor ha servido para impulsar la cotización de los bancos y hacer que el IBEX 35 ataque resistencias en la última sesión del mes de agosto. Podría, con estos precios de cierre, superar el nivel de los 8.750 puntos, un nivel clave que no ha conseguido superar en las últimas semanas, recuerda José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. En el mercado español también destaca Gamesa, que se acerca a los 21€ y sube ya un 31% en el acumulado del año, pendiente, eso sí, del futuro de Adwin, una pieza clave en el proceso de fusión con Siemens. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.